¿Cómo están, amables televidentes? En Ativa nos conecta. Esto es Pulso Informativo. Una pregunta que ya se están haciendo en Lima es si la gestión del alcalde Rafael López Aliaga es buena o mala. Y creo que la mayoría, si es que revisamos los sondeos, las encuestas así lo establecen, la mayoría está descontenta. Pues bien, han surgido varias solicitudes de kits electorales para vacar o revocar, creo que es la palabra adecuada, revocar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Y estas personas que están promoviendo la revocatoria del Burgo Maestre Metropolitano se han unido. Ahora es una sola revocatoria y se están organizando para seguir juntando firmas. Así que el día de hoy hemos decidido convocar a esta mesa de trabajo al señor Ciro Silva Paredes, promotor de la revocatoria del alcalde metropolitano Rafael López Aliaga. ¿Cómo va el tema de las firmas? ¿Cómo está, Ciro? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto de saludarte después de varios años que nos conocemos. Efectivamente, estamos en un proceso, un camino, creo yo, exitoso, gracias a algunos importantes medios de comunicación como el tuyo, que ayudan a llegar a la población, porque si no sería un poco tedioso, difícil, están en los tradicionales volantes que prácticamente ya no existen, porque a través de las redes sociales vamos avanzando de manera organizada y en coordinación con los promotores de revocatorias distritales. No de todos los distritos, porque te comento, por ejemplo, recién hace dos días le han entregado el de Villa El Salvador y el de Pachacamac salió su resolución que se la van a entregar mañana todavía. Entonces, yo no sé, la OMP parece que está jugando a favor de los alcaldes, creo que tienen un presupuesto importante apoyado por el gobierno de turno, que nosotros rechazamos porque este es un proceso democrático y te comento que incluso querían desaparecer el proceso de revocatoria. Habían ciertas voces en el Congreso de la República, con lo cual hubieran suprimido un mecanismo que es de lógica, pues, de elección democrática y poder revocar a las malas autoridades o a las corruptas autoridades. Y sería malo que sacaran eso de la revocatoria, porque es un tubo de escape, la gente se indigna, protesta y revoca. Justamente el que habla planteó la acción de amparo para poder circular pacífica y libremente en las épocas de las marchas populares, donde hubieron incluso varios muertos, que están otros procesos judiciales, ¿no? Y ante eso, digamos, el Consejo Metropolitano de Lima, que aprobó esa medida, fuimos al Poder Judicial y lamentablemente no ha sido aceptada, ¿no? Eso es por un lado. Pero por otro lado, este es un mecanismo de protesta, de que la gente se exprese libremente y pueda, a través de la firma, que es un proceso pacífico, totalmente pacífico, y democrático, constitucional y un derecho universal, pueda hacerlo libremente, ¿no? Así es. Muy bien, en el caso de Lima, ¿cuántas son las firmas mínimas que se requieren para revocar a un alcalde? Para redondear cifras, un millón novecientas mil firmas, ¿no? Pero por supuesto tenemos que sacar más, estamos consiguiendo mucho más voluntarios, estamos en, digamos, el 70% de los distritos de Lima, no todos, porque hay distritos que no revocan, por ejemplo el de Magdalena, el de Surco, pero sí se forman comités, ¿no? Por la revocatoria de López Aleaga. En el caso de Magdalena, ¿la gente está contenta con su alcalde? 80% y creo que va a ser candidato a Lima, ¿no? Seguramente en el futuro. Váyanse a La Molina, ahí están pero descontentísimos con el señor Uceda. Así es, así es. Y estoy ahí coordinando porque, mira, cada cosa que anuncia López Aleaga hay que estar ahí. Por ejemplo, en el Paseo Colón, ¿no? El otro día, una trifulca tremenda, ahí pudimos poner como 20 promotores ese día para revocar. En La Molina, efectivamente, yo estoy viviendo ahora en La Molina y hay un descontento total con Uceda, que es del mismo partido de renovación, partido que creo yo se está deshaciendo, incluso Julio Gagó, que ha sido su regidor de Lima, ya renunció. ¿Es verdad que Uceda no es el alcalde, sino la alcaldesa es su esposa? Se comenta, se comenta. Tú sabes que es un poquito delicado hacer esas afirmaciones, pero parece que ella es la que maneja la municipalidad, ¿no? A pesar de que es descendiente de la Puente Uceda, ¿no? Tú sabes, un gran luchador social, ¿no? Pero lamentablemente no está entrando el camino correcto que La Molina, un distrito que tiene recursos económicos, podría haberse desarrollado mucho mejor. Muy bien. Un millón novecientas mil firmas se requiere para abarcar al alcalde metropolitano. Correcto. ¿Cuántas firmas van? Nosotros estamos ahorita en ciento setenta mil firmas. Claro, falta todavía. ¿Qué ha pasado, Domingo? Primero, que la revocatoria, el proceso se debía iniciar el dos de enero, no el tres de junio. Ahí hay seis meses que se perdieron. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué? ¿Por qué se demoró tanto? Ellos se demoraron porque aducieron el COVID. ¿La solicitud la hicieron ustedes? Nosotros presentamos una carta al señor Salas Arena, presidente del jurado de nuestra elección, en agosto del dos mil veintitrés, porque ya nos estábamos reuniendo con la señora Marisa Sánchez, que tú la conoces, y una serie de personajes, y después nos respondieron virtualmente en una reunión de que no se podía modificar porque por el bendito COVID era hasta junio. Fuimos a tocar la puerta de varios congresistas de la República y nos dijeron que no podían hacer nada, que iban a ver y tal, tal. Eso es lo que ha pasado. Ahora, del 3 de junio, nosotros nos han entregado el kit el 18 de junio. Prácticamente van 22 días hasta el día de hoy que estamos en ese proceso. ¿Por qué no les entregaron los primeros meses de este año? Si el COVID ya terminó. Por supuesto, ese era el fundamento, ¿no? Entonces los congresistas dijeron que no se podía modificar porque lamentablemente es una ley, ¿no? Entonces ahí hay medio año que lo perdido, ¿no? Más estos 15 días. Y si te cuento, Pachacamá y Vida del Salvador, que recién les van a entregar el kit electoral, Pachacamá. ¿Hay un plazo o no hay plazo? Sí, hay un plazo hasta el 12 de octubre para que todos, o sea, si Pachacamá recién recibe hoy día, alcanzará. ¿Te das cuenta, no? Vida del Salvador, que es inmenso, alcanzará. Sí. Y totalmente injusto. En su momento vamos a tener que hacer reclamos, marchas que están programadas para el 27 y 28 de este mes, ¿no? Una primera marcha. ¿Ustedes creen que van a llegar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Tengo mucha fe. Ya terminando julio, estamos en casi, casi... Estamos en la mitad de julio. No te olvides que mañana se cierran los partidos políticos, que es otro tema también, que va a haber una coladera. Entonces, estamos en ese proceso. Se daría agosto, septiembre y octubre, ¿ya? Octubre, sí. Prácticamente tres meses que estamos sobre el camino. Pero yo tengo mucha fe ahí. Mucha gente voluntaria está dispuesta. La cuestión es, necesitamos más voluntarios. Porque, mira, ve, hemos sacado un promedio, una media aritmética, que más o menos una persona saca promedio de 200 firmas entre 3 y 4 horas, cada persona. Si eso lo multiplicamos por 1.000 voluntarios, tendríamos 200.000 firmas diarias, ¿te das cuenta? Entonces, estamos en 100, 120 voluntarios. Falta más manos y en esa media estamos recogiendo. Hay distritos, como por ejemplo San Juan del Urigancho, que recién están empezando en los paraderos, a largo de los paraderos. Hemos hecho firmatón en Miraflores, firmatón en Surquillo, en ATE, que el seguridad de ATE, ¿qué le pedía? Le pedía licencia, permiso para poder reconfirir firma. Cuando tú muy bien sabes, pero ahí está informado que la ley permite, ni una vez que tú entras al proceso electoral, tienes para perifonear y llamar a la gente. Pacíficamente, ¿no? Entonces, hay distritos que ha habido problemas. Hemos estado en Huaycán, ha habido una firmatón ya la semana pasada. Y la firmatón es, porque tú me has preguntado, generalmente son los sábados o domingos, ¿no? Y el resto de días, por ejemplo, Surquillo, que hemos estado ayer en una asamblea, se van organizando por edificios, cuadras, van recogiendo la firma, ¿no? Porque no es un trabajo pagado, es un trabajo voluntario, y que nos estamos autoconvocando y autofinanciando, ¿no? No tocan la puerta de las casas a ustedes. Le pregunto, porque yo he escuchado a familias enteras decir, yo firmo por la revocatoria del alcalde. Sí, algunos están tocando las puertas, sobre todo cuando son conocidos, ¿no? Amigos. El dirigente vecinal, a su vez, tiene una red de dirigentes, ¿no? Mercado 1, Mercado 2 de Surquillo, por ejemplo. Y este sábado van a estar en la firmatón, en el barrio médico. Pero como son, acá en Surquillo, frente a Plaza Bea. Ahí van. Claro, esa es una, por ejemplo. Pero ahí, desde afuera, van a perifonear, van a llamar a la gente, porque son 20 pisos, imagínatelo. Es mejor perifonear, se van a juntar por edificios y llamar a la gente, ¿no? No les permiten entrar a los malls, ¿no? No, 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 no. Son privadas, pero creo que plazas públicas, parques, entidades y... Y fuera de las universidades, a los chicos, porque creo que ellos también están en la idea. Hemos mandado ya un documento a la Federación Universitaria, ¿no? Están, lamentablemente, la dirección ahorita de esa dirección universitaria lo tiene el Partido de Renovación Popular. Jóvenes, increíble, ¿no? Es San Marcos, ¿no? Imagínate cómo están las cosas. Pero estamos haciendo alianzas estratégicas. Por ejemplo, hemos hecho con Ayacucho, Richard Ortega Quispe, le hemos entregado nuestro kit electoral, que es este, un grupo de kits, para que los limeños que están viviendo en Ayacucho firmen con su DNI de allá. Y los ayacuchanos que viven en Lima, también nosotros estamos recogiendo en Ágora Popular, en la Plaza San Martín. Sí, correcto. Ya nos llamó Trujillo, que viene el 13, para hacer ese convenio. Y Tangna, que no está revolcando al alcalde Tangna, perdón, al presidente, al gobernador regional, debía de revocarlo. Van a poner en la medida Bolognesi también un stand, ¿no? Por la revocatoria de Rafael López Aliaga. Habían varios promotores de la revocatoria de López Aliaga, pero ahora son uno solo, ¿no? Explíquenos ese detalle, por favor. Este es el documento que firmó la señora Lía Valderrama, en la cual dice muy claramente que se abstiene de esto y se desiste. Se desiste, ¿no? Se desiste, esa es la palabra correcta. Pero se une a ustedes. Se une a nosotros para poder... ¿Por qué? Porque aparte estuvimos en una asamblea también con los movimientos regionales, partidos regionales que van a apoyar, y la marcha del 27 por la democracia, por la no desaparición de los partidos regionales, y por la revocatoria a las malas autoridades. ¿Ustedes también se van a movilizar? Sí, claro, claro, por supuesto. Estamos coordinando esas acciones. Más allá del paro de la CGTP, nosotros hemos aprobado el 27-28. Nomás que no cometan el error de politizar este trabajo de promover la revocatoria del alcalde, porque si no se cae todo. Te agradezco esa pregunta, porque este es un movimiento netamente vecinal. Son vecinos de diferentes tendencias, hay de Acción Popular, del APRA, en fin, de la izquierda, que nos hemos unido por el tema de la revocatoria del alcalde de Lima. Y en eso estamos, creemos que vamos a lograr el objetivo, a pesar de que el señor está ayer en Milagros Leiva, y el otro día está anunciando que ahora va a haber transporte aéreo, no sé, creo que va a ser mil puentes en Lima. ¿Tú sabes que para hacer un puente, no más cuánto tiene que hacer un estudio, un proyecto? Lógico, pero se está aliando a los movimientos regionales, está buscando de dónde agarrarse para... Dice que otra vuelta lo va a esperar a años para poder... No quiero politizar, como tú bien dices, ¿no? Tema vecinal, por favor, firmen el kit electoral 140-1001, que humildemente tiene mi nombre, promotor Ciro Luis Silva Paredes. ¿Se enfrentan ustedes a Rafael López Aliaga y al poder mediático que él tiene? Por supuesto, ¿no? A pesar que califica de mermeleros a muchos medios, ¿no? Hay insultos, un señor que falta respeto, creo, a los medios de comunicación serios, honestos y transparentes, de los cuales, por ejemplo, nos conocemos 31 años, ¿no? Yo creo que está totalmente equivocado, ha hecho... está hablando cosas incoherentes, y nosotros, antes de este proceso de revocatoria, presentamos otro proceso que se llama la suspensión. Hemos mandado una carta a los 39 regidores para que en sesión de consejo le hagan un examen toxicológico, psiquiátrico y psicológico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las muestras que he dado... Hemos adjuntado el video de la doctora Carmen González, donde lo tipifica, ya tú sabes, con su conducta, ¿no? Y hay una serie de síntomas, medidas... Por ejemplo, en nuestro grupo, digamos, está el señor Merino, que es el presidente de la Asociación de Despedidos de la Municipalidad de Lima. Entonces, están quejándose, también está el señor presidente de los emolienteros. Hay una serie de organizaciones que han estado... ¿Han sacado del cercado de Lima, no? A los emolienteros. Justamente hubo una marcha, ¿no? Antes de ayer, y ahora con más fuerza creo que van a poner unos... ¿Qué haría la idea de sacarlos? No sé, creo que hay un arquitecto joven que es creativo, entre comillas, y que creo que quiere reordenar Lima, pero para esto, justamente, mira, cuando uno... Son emolienteros empadronados, ¿ah? Empadronados, y esa ley la sacó el congresista Reina, me parece, que era del... ¿Hace algunos años? Sí, hace algunos años. Y a raíz de eso se han formalizado, ¿no? Todos creo que tomamos un desayuno, porque ya en su casa, mientras prendes el gas y todo, ya pues es... Perde mucho tiempo. No, ya no se puede, ¿no? Entonces, es una persona... Son personas trabajadoras, y creo que estamos en esa lucha. Terminamos, entonces, un millón novecientas mil firmas se requiere para revocar a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, y ustedes van en... Ciento setenta mil, estamos avanzando, y... Ciento setenta mil, y el plazo se termina, ¿qué día de octubre? El doce de octubre. El doce de octubre, y usted cree que van a lograrlo. Por supuesto, por supuesto, estamos colaborando, y como te digo, estamos haciendo alianzas, no solamente locales, ¿no? Con los distritos que están acá, por ejemplo, acá está la relación de todos los distritos, sino con las regiones que también van a colaborar. Correcto. Y el día sábado, ¿están en Surquillo? Estamos en Surquillo, continúa Miraflores, continúa San Juan de Luis Gancho, hay varios puntos que te voy a permitir mandar la relación, por favor, para que puedan... Muchísimas gracias, Rodolfo, gracias, muy amable. Ha sido Cito Silva, vamos de inmediato a la pausa, y regresamos con más Impulso Informativo.